¿Te han ofrecido multiplicar tu dinero de manera fácil y rápida, con regalos increíbles y pagarte más si llevas a otras personas? ¡Cuidado! ¡Puede ser una estafa! La más conocida se llama pirámide financiera, pero también hay empresas que no tienen quién las vigile y no responden ante nadie. Recuerda, al final, éstas siempre, siempre se llevarán tu dinero y todos tus ahorros. No te dejes sorprender. Deposita tu dinero solo en una entidad autorizada por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Consulta la página web de la SBS www.sbs.gov.pe o llama a la línea gratuita a nivel nacional 0800-10840 para saber si estás ante una empresa autorizada. Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Estamos para orientarte.